El Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó el proyecto Cultura en la Plaza, como resultado de la firma de convenio con el grupo corporativo CID, conformado por Pharma Brand, Blenastor, Casa Linda y Baguette. El objetivo es fomentar la participación y acceso de las personas a los bienes y servicios culturales en el espacio público. Es urgente recuperar los espacios de encuentro y reconstrucción de la vida colectiva y colaborativa. Para esto, históricamente, la herramienta más eficaz es el arte. A través de las expresiones culturales, la sociedad se cohesiona, se reconcilia y sana. El punto de encuentro de las personas, a pesar de cualquier diferencia política, económica, siempre es la música y la cultura. Por su parte, Roberto CID, presidente del grupo corporativo CID, enfatizó en la importancia de la suscripción de este acuerdo. Tenemos que agradecer porque el apoyo a este nuevo proyecto del Ministerio, Cultura en las Plazas, es algo que va a trascender para todos los quiteños. Y da también cuenta de la vocación que tenemos como empresa privada para el servicio comunitario. La presentación de Cultura en la Plaza contó con la participación de la obra Vive Mujer y la agrupación Corazón Danzante.